Liceo Rafael Pombo es una institución educativa que trabaja con arte y cultura para el desarrollo desde hace 53 años. Estamos ubicados en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, una ciudad de muchas oportunidades y grandes desafíos en el sentido de la convivencia, la paz y la responsabilidad democrática. Desde sus inicios, el colegio ha trabajado con las artes tanto para mejorar la empatía y comprensión entre los estudiantes en los montajes escénicos, como para llevar a diferentes espacios de la ciudad la banda musico-marcial, el ballet, el coro, la zarzuela y el teatro. En el año 2016, el colegio es aprobado por el Ministerio de Educación Nacional con el énfasis en educación artística, buscando la transversalidad de las artes en las áreas fundamentales y la intensidad de la carga horaria de asignaturas como teatro, artes plásticas, música y la producción de cine. El proyecto emprende un camino de inclusión educativa y de intervención social directa e intencionada con todos los estudiantes, sus familias y el contexto en cuatro etapas distribuidas a lo largo del año lectivo durante los últimos siete años. La etapa uno se trata de fortalecer la convivencia y la paz. Con un juego de rol gamificado basado en la cosmovisión de los mayas, el moldeado de arcilla, la pintura, el teatro y la danza, los estudiantes aprenden a reconocer y gestionar las emociones básicas, alegría, tristeza, miedo, asco y enojo, creando máscaras, amuletos y tarjetas para iniciar el juego del respeto, cuidado, buen trato y solidaridad. Después, con ayuda del teatro de roles y un tablero de juego, se enseñan estrategias para la resolución de conflictos. En la etapa dos, trabajamos en la diversidad y la equidad, con un proyecto que promueve la igualdad y la equidad de derechos, deberes, oportunidades entre niños y niñas en sus círculos sociales cercanos. Con las familias y adultos de la comunidad, se trabajan reflexiones sobre roles, estereotipos, desafíos de género que viven hombres y mujeres en la actualidad, sensibilizando y deconstruyendo con ayuda de talleres artísticos, presentaciones musicales y teatrales. Etapa tres, se pone a prueba el trabajo colectivo, con la producción de un cortometraje, entendiendo el cine como el arte que contiene todas las artes. En 2017, ganamos el Festival de Cine Infantil Pichiqueche en Chile, con micro relatos de terror. Viajaron tres estudiantes y un docente a recibir el premio y desde ese momento, hemos preproducido y producido cuatro cortometrajes con ayuda de los estudiantes. En la cuarta y última etapa, finalizando el año electivo, trabajamos en la apropiación del territorio, de la comunidad y el impacto social con el proyecto Flores Isabel, un intercambio generacional de historia, flores y arte entre abuelos de centros geriátricos y niños con condición especial de las comunas 2, 4 y 6 de la ciudad de Palmira. Creemos firmemente que la educación artística es el medio para construir nuevos mundos posibles que aporten a la transformación social de nuestro territorio. ¡Gracias!